La actividad que nos ocupa es la filiación de animales criados por centros de cetrería. La actividad se inicia a petición de los criadores que se ponen en contacto con el centro y concertando la cita acuden aquí con los pollos que han podido criar en su centro para que les sean efectuadas unas pruebas de paternidad. Y consiste en una extracción de sangre en la que una vez hechos los patrones del ADN se contrastan con lo que el criador ha declarado que son sus padres, sus progenitores. El objetivo de la comunidad es, por un lado, garantizar a las personas que puedan hacerse con estos pájaros que provienen de los centros de cría, de la bondad de los mismos que han sido obtenidos por métodos legales. No olvidemos que muchas de estas especies son especies protegidas, que se autoriza su cría en cautividad precisamente para evitar que se hagan extracciones o espolios del campo, del medio natural. Tras una manipulación lo más breve posible, se le extrae la sangre, se guarda en unos recipientes apropiados y se manda al laboratorio que tenemos contrastado en la Comunidad de Madrid para hacer las pruebas de ADN con un carácter semanal. La duración de estas pruebas en el laboratorio está en torno a una semana o dos, depende un poco, lógicamente, del trabajo que se encuentre en el laboratorio y del personal disponible.